Tenemos la grata presencia del comediante, muy reconocido, no solamente a nivel nacional, sino internacional, Carlos Sánchez. Gracias. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Gracias por recibirnos aquí con tanto cariño y contento de estar por aquí, por estos lados. Qué bueno. Bueno, tienes un show, un espectáculo aquí en San Francisco de Macorís. Cuéntanos sobre eso. El show se llama El Cavernícola. Lo hemos estado presentando desde el principio de febrero en Santo Domingo. Y este es un show, ya lo habíamos hecho en el 2019 en Santo Domingo. Lo estamos reponiendo, pero no había venido a San Francisco. Este show es el primer show que yo hago que no es escrito por mí. Este es un show de Broadway de Nueva York. Compramos los derechos y lo trajimos. Y es básicamente, míralo ahí, es básicamente el monólogo más exitoso de la historia. Este show se ha llevado a 45 países y ha vendido ya más de 15 millones de boletas mundialmente. A nivel mundial. O sea que es por algo. Si eso pasó, es por algo. Es un gran espectáculo, muy bonito. La gente se ríe muchísimo y además aprende. Ah, qué bueno. Porque cuando usted habla de monólogo, es como también se utiliza el término de stand-up comedy, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿O hay algo o es lo mismo? Bueno, lo que pasa es que en este caso el stand-up soy yo con un micrófono hablando con el público. Pero esto es más un monólogo teatral, aunque la base de todo este monólogo teatral es un stand-up comedy. Pero aquí, a diferencia, tiene escenografía, tiene pantalla, tiene luces, sonidos, tiene una historia con un principio, un medio, un final. Y tiene un director de teatro que me dirige. Sí. Mientras que en el stand-up no hay nada de eso. Simplemente usted con un micrófono. Yo con un micrófono hablando. Casi siempre. No quiere decir que no se puede. Simplemente que casi siempre es solamente la persona que habla con el público. Aquí hay más. Correcto. ¿Qué tan difícil es para usted como actor y comediante hacer este tipo de producción? Porque yo que soy, vamos a decir, un profano en la materia, pero como que es más fácil, como cuando hay varios actores y hay un libreto y una serie de cosas, que usted de repente pararse en el escenario y entonces entonar con ese público, independientemente de que sea un monólogo, ¿no? Sí, yo creo que el truco es que todo está muy perfectamente delimitado para que el show no se te caiga. Cuando son varias personas, si por ejemplo uno y están improvisando, si uno se cae, el otro levanta y mantienen el equilibrio. Pero cuando estás tú solo, nada se puede caer porque no hay nadie que te levante. Hay que tener mucha concentración. Y tú solo, mucha concentración. Tienes que saberte exactamente todo lo que vas a decir, aunque dentro de eso tú improvises, pero tienes que saber todo lo que vas a decir y nada, y mucha experiencia, mucha cancha. Yo creo que cuando uno tiene muchos años en este negocio, ya tú sabes cuando un público está medio flojo, como qué tú haces para levantarlo, sin mirar a nadie, simplemente sigues con el público, con una sonrisa, y tu cerebro va pensando a esto, a lo otro, a aquello, no sé qué, porque ya tú sabes cómo ir trabajando el público. Bueno, usted tiene una carrera que supera los 20 años, ¿no? 21 años estamos. Tiene mucha experiencia. ¿En qué otro...? Bueno, antes de preguntarle esa parte, las boletas, que es algo importante. Ah, gracias. Sí, el tema de las boletas, dónde están a la venta, y cómo la gente puede adquirirlas. Las boletas las pueden comprar digitalmente, entran a mi página web, que es carloscomic.com, y luego de eso, si la quieren comprar en físico, el cartón, pueden ir al restaurante El Tanque, y pueden ir a Only Trendly, la tienda de ropa de mujer, de mi amiga Nieves. Ah, soy de Nieves, sí, correcto. Entonces, también pueden comprar las boletas en la entrada del teatro, el día del show, ya cuando vayan al show, lo único que corren el riesgo de que si se acabaron, te quedaste fuera. Exactamente. Pero también vamos a tener venta de boletas allá. Bueno, sábado 25, 8... Yo creo que la venta de boletas en la puerta del teatro, creo que solo es en efectivo. En efectivo. No vamos a tener verifón. Ok, ya en Only Trendly sí puede pagar con tarjeta o en el tanque, habría que ver también. Creo que sí, yo no estoy seguro. Pero que lleven, ¿cuánto es el precio de la boleta? 995, la general y VIP, 1495. Eso está muy barato. Está barato, eso es para que vayan. Es un show de, como dice un amigo mío, de alto protocolo. Sí, es que de verdad... De alto protocolo, un primo mío decía así. No, es que de verdad es de alto protocolo, porque de verdad es un show que se estrenó en el 1991. Y él, incluso yo conocía al escritor de la obra, se llama Rob Becker. Y él no sabía lo que él estaba haciendo. Él estaba escribiendo chistes y después lo unió todo en una historia y lo lanzó. Y él mismo hizo el récord Guinness del show, del monólogo de mayor duración de la historia de Broadway. Él duró 18 años, él haciendo el monólogo en Broadway, noche tras noche. Ya tú sabes, 18 años, compadre. Una cosa increíble. Una locura, madre. Bueno, miren, nosotros estamos frente a un comediante de lo mejor de lo mejor en este país. Muchas gracias. No, pero espérese un momentito, espérese. Yo estuve investigando y para los premios soberanos, que tú sabes que se va a premiar el 2021 y el 22. Y el 22. En el 21 usted tiene una nominación. Una nominación. Y en el 22 tiene dos. Dos. ¿Nos puede hablar sobre eso? Muy contento. ¿Verdad que sí está contento? Bueno, todas significan mucho para mí. El 21 estamos en comediante del año. Exacto. Pero debo confesar que la que me produce más emoción es la del 22. Sí. Porque ahí crearon una categoría nueva que es stand-up comedy del año. Exacto. Y esa categoría fue creada por el trabajo nuestro de 21 años. Y luego ir creando la cultura y ir ayudando comediantes jóvenes año tras año. Y luego proliferando la cantidad de comediantes. Y eso permitió que hoy día tengamos una categoría nueva. Exacto. Eso es algo que lo estamos celebrando muy grandemente, con mucho orgullo y mucha satisfacción. Además de eso estamos en podcast del año. Exacto. Con mi programa Asigún, con Carlos Sánchez, que lo pueden encontrar en todos los medios digitales. En Spotify, en YouTube, en Facebook, en todos lados. Así que nada. Esa nueva categoría del stand-up comedy. Sí. No quiero llegar a hacer comparaciones, pero en aquellos años donde la crema innata de lo que es la comedia dominicana, la encarnaba Freddy, Cukín, Borugue, etcétera, etcétera. Sí, seguro, sí. Eso no se usaba antes, ¿verdad que no? O sí. Ellos dentro... O hacían algo más o menos. Sí, dentro de su show tenían segmentos que eran... Pero eran cortos. Sí, y eran segmentos. O sea, eran show, lo que le llamaban el varieté, que era una parodia, una canción, chistes y monólogos, que esos monólogos eran en stand-up comedy. Pero en base a un personaje. A veces sí y a veces no. O a veces eran ellos mismos. Pero a veces sí, hacían un personaje y el personaje hacía un monólogo. O a veces eran ellos y ellos... Boruga y Boruga hacía su monólogo. Lo que yo diferencié fue que yo fui el primero que hice un show solo de eso. O sea, usted se para ahí, así mismo... Yo me dediqué a una sola cosa. Con ese poloche negro. Siempre con el poloche negro. Siempre con el poloche negro. Pero son diferentes, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí, porque es verdad. Tenemos dos. El de mañana lo están lavando hoy. Y el de hoy lo lavan mañana. No, no, no. Eso suerte usted lo compra nuevo. Entonces usted se para ahí... Bueno, con una producción... Claro. ...que está aquí. Está todo aquí. Y le da para allá. Lo difícil es que esto está aquí, pero la gente tiene que pensar que yo estoy hablando así por hablar. Como que yo estoy improvisando, lo que me salga de la cabeza. Pero no, esto está todo ahí, bien trabajado. Usted se ha presentado fuera del país. Mucho, sí, sí. Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hay una inquietud que yo tengo. Yo pienso que no es lo mismo usted hacer un show para un público dominicano que hacer un show para un público de otro país. Quizás los términos, hay términos que en este país producen risa. Pero en otro país la gente se cree que este hombre está hablando. O hay un lenguaje universal. O ese es un show para todo tipo de público. No, todo tipo de público. Lo que pasa también, yo creo que los medios modernos digitales han universalizado todos los idiomas. Exactamente. O sea, alguien conoce un Instagramer de México, alguien sigue a un TikToker de España. Sí. Y ahí ya tú te vas enterando lo que es la palabra gilipollas. ¿Qué es eso? Eso en España lo dicen, como un idiota. Eso, como un pariguayo. Un pariguayo, un idiota, un imbécil, le dicen gilipollas. Exacto. En México ya uno conoce cuando los mexicanos dicen, oye, güey, ¿verdad? En Argentina, che, boludo. Sí, sí. O sea, ya son cosas que todos los días en tus celulares, en Instagram, tú lo vas viendo sin querer. Y ya cuando viene un comediante de Argentina y tú lo ves, ya hay muchos términos que ya sin tú saberlo, ya tú eres familiarizado. Exacto. Entonces, eso igual permite. Hay muchos dominicanos muy famosos en Instagram, en TikTok, que lo están viendo en Colombia, en Ecuador, en España. Entonces, cuando yo voy allá, ya la gente está más familiarizado con mi lenguaje. Exactamente. Y uno tiende a subvaluar el público de, uy, no me van a entender. Lo entienden todo. Ah, ok. Quizás se le va una palabrita, pero la gente se ríe. Entiende todo. Claro. Finalmente, ¿qué se inspiró, en qué usted se inspiró para ser comediante? Por ejemplo, algo, alguna persona, un personaje o qué. No, a mí siempre me gustaba. O usted cuando chiquito hacía mucho cuento. Todo el tiempo. Yo imitaba a los profesores, oí un chiste y me lo aprendí, lo repetía para el otro día, llegar al colegio y decirlo. ¿Era buen estudiante usted? Yo era bien, yo no me quemaba, pero... Pero sacaba chivo. Pero tampoco era del cuadro de honor. Ah, ok. Más o menos, ¿se defendía? Me defendía. ¿Y se hizo profesional en la universidad? Sí, yo soy abogado de profesión. ¿Abogado? Ese es mi lado oscuro. Pero usted ejerce eso, no. No, gracias a Dios, no, no, porque yo soy serio. Yo no me imagino usted en un estrado, con una toga y un birrete, peleando ahí con otro. Ni yo mismo, ni yo mismo. No, pero es así. Entonces, ¿en quién se inspiró? ¿Eso salió así? Sí, sí, exacto. Lo que pasa es que, bueno, precisamente después que yo terminé de estudiar Derecho, que ya yo trabajaba en una oficina de abogado, a mí, yo no estaba contento con lo que estaba haciendo. Yo como que me aburría, honestamente. Yo quería algo como más creativo, más divertido. Y entonces, ahí fue que yo pensé, bueno, yo tengo la vida entera haciendo chiste, pues a lo mejor esto puede ser un trabajo. Yo siempre hacía chiste, pero nunca lo vi como un trabajo. Y cuando me dio la crisis de que yo no quiero ser abogado, ahí fue que yo dije, bueno, vamos a probarlo. Eso fue en el año 2001. Y yo empecé en el año 2002. Y al día de hoy... ¿Usted ha trabajado en programas de televisión, creo, con Freddy, verdad? Sí, fui mucho como invitado donde Freddy. Y trabajé en Aquí Si Habla Español, trabajado en un programa de radio, y ahora tengo mi propio programa. O sea que... Usted no se puede quejar, ¿a usted le ha ido bien? Claro, sí. ¿Le ha ido bien? Yo tengo un problema. ¿Usted es rico? Yo no sé qué hacer con el dinero. O sea, yo tengo tanto que yo necesito que tú me ayudes, de verdad. O sea, ¿en qué yo puedo...? ¿Tú quieres dinero? Hay un hermano mío... ¿Tú quieres dinero? No, un momentito. No, es que de verdad lo estoy votando. Yo estoy harto de tanto dinero. No, pero tampoco no se ponga de hablador aquí. No, no, de hablador no, del corazón. ¿Cuánto tú quieres? Dame para depositarte ahora mismo. ¿Le doy el número de cuenta? Sí, sí. 590-01-37. Pero la va a decir, de verdad. Oye, ¿qué importa? Pues uno tiene que ver. Oye, con este hombre no se puede relajar. No, pero lo estoy diciendo para que me depositen. Yo le decía que yo tengo un hermano que es ingeniero, que está viendo el programa. Que usted puede hablar con él y él le puede hacer un proyecto de lo que sea aquí. Ah, bueno, perfecto. No te invierdas los cuartos, eso no le sobra. Bueno, ¿cómo se llama tu hermano? Tony Santos. Tony Santos, un placer. Y Pantaleón. Y Pantaleón. Tony Santos y Pantaleón. Quiero decirte que todo lo que dije sobre mi dinero es pura baba y yo no tengo nada y me está llevando el diablo. Así que conmigo no cuento. Carlos, sábado 25, 8.30. Sí, señor. Ahí estaremos. En el auditorio de la UGNE. Un auditorio bellísimo, un teatro bellísimo. Me encanta. Ya nos hemos presentado ahí y me encanta la interacción con el público. Se siente muy cálido el ambiente. Me gusta mucho. Vamos para allá. Correcto. Vamos para allá. ¿Usted se bebe su trago de romo? Yo me bebo mi trago de romo. Y cuidado si atamás. Wiki y fumo cigarros, lo que tú quieras. Y come de todo. Y como de todo. ¿A dónde me va a llevar? A Glorieta a ver el juego de pelota. Pero se come y se bebe. Se come y se bebe. Y bueno. Ah, porque si es nada más para ver pelota, yo... No, no, le vemos el juego y se come y se bebe. Y hablo. Ahora mira, ahora estoy pensando yo... Usted tiene que visitar más programas. Yo tengo que visitar más programas, pero nadie lo va a ver. Ya lo vieron aquí. No, yo lo sé, pero además ahorita... Con el juego la gente va a estar en el juego. La gente va a estar en juego. Así que deje eso. La gente va a estar en pelota. Quédese por ahí. Así que mira, no esté en pelota. Póngase ropa y véame. Ahorita voy a hacer más programas aquí. Con aledía voy a estar ahorita. Ah, con el hermano. Ese se ve. No más que yo, pero se ve. Sí, pero hoy con el juego del clásico, yo no sé si lo verán. No, no. Por eso yo cogí este horario. No soy pendejo, ¿no? Ah, mira, tú visualizaste. Claro. Varios años después. A esta hora no hay ni pelota, ni novela. Por ejemplo, cuando entreguen los premios soberanos, usted sabe que comienza a las 7. Eso es verdad. No sé yo, de 6 a 7. Así mismo. ¿Quién va a ver a una gente a las 7 de la noche con esos premios? Sí, sí, sí. Un juego de pelota, una cosa. Tú eres un visionario. Que Dios te bendiga. Por eso tengo 29 años aquí. Muy bien, muy bien. Igual que a mí, llevándote el diablo. Venga para acá. Ah, no, sin un chele. Ahí mismo. Usted debe dinero. Más que el diablo. Igual que yo. Muy bien, como debe de ser. Que Dios lo bendiga. Gracias, amén. Que viva la olla. Sí, la olla. Vamos a la publicidad. Gracias, Carlos. Ja, 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 ja. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos.